¿Qué tal, Mesto? ¿Se bajan un poquito los micrófonos? Sí. Para que ellos puedan grabar. Bueno, bienvenido a la frontera, Leopoldo. Bueno, muchísimas gracias. Hoy, desde acá de Cúcuta, yo quiero decirle a todos los venezolanos que este es uno de los lugares de nuestro país en donde se ve más el drama que nosotros estamos viviendo. Venezuela es solo comparado con Siria en el mundo. Siria ha tenido un volumen de 7 millones de migrantes. El día de ayer, que fue el Día de los Derechos Humanos, la ONU sacó un informe sobre la situación de la migración y las violaciones de derechos humanos. Y en el tema de Venezuela, ese informe dice que en el año 2021 la cifra de venezolanos que salgan de nuestro territorio va a llegar a 8 millones de personas. Es decir, el año que viene, el año 2021, se espera que la crisis de migración en Venezuela supere a la de Siria. Es decir, que la crisis de migración de Venezuela se convierta en la más profunda, la más dramática de todo el planeta Tierra. Y eso tiene cifras, por un lado, pero también tiene lo que hemos podido apreciar hoy, una tragedia humana de miles de historias, de millones de historias, que transitan por aquí buscando un destino, buscando lo que no pueden encontrar en Venezuela, que es alimento, que es medicina para curarse, que es un salario básico para comer tres veces al día. Y lamentablemente, hoy en Venezuela, esa situación no parece que vaya a cambiar. Y nosotros queremos ratificar que la única manera que esa situación cambie, la única manera que podamos revertir la tragedia humanitaria que se está viviendo en nuestro país, es que salgamos de la dictadura. No hay otra manera. No hay manera, no hay manera que la dictadura pueda estabilizar la situación humanitaria de nuestro país. No hay manera que pueda dársele una atención masiva a la tragedia que se está viviendo si no se da el cambio político en Venezuela. Pero también quiero decir lo siguiente. Así como decía que esta va a ser la crisis en el año 2021 más grande, la crisis migratoria más grande de todo el planeta Tierra, también hay que decir que es la menos financiada. Y voy a dar un ejemplo concreto. La crisis de Siria, en promedio, se han invertido en cooperación internacional 300 dólares por cada migrante. En el caso de la crisis en Venezuela, se han invertido en ayuda humanitaria 40 dólares por cada migrante. Y es por eso que nosotros aquí el día de hoy también queremos hacerle un llamado a todo el mundo, a las Naciones Unidas, a Europa, a Norteamérica, a todos los países que puedan proveer ayuda humanitaria para Venezuela a través del apoyo que se pueda dar mediante las agencias internacionales que lo hagan. Porque lo necesitan millones de personas que hoy están sufriendo. Y no podemos nosotros pensar que Venezuela es un país rico. Mucha gente que uno se consigue en la calle dice, bueno, Venezuela es un país rico. No, eso no es verdad. Venezuela es un país pobre. Venezuela es un país en donde el 90% de la población está en situación de pobreza. Y eso es lo que hace que millones de personas hayan tenido que salir por la pobreza, por la represión, por la inseguridad. Y necesitamos la ayuda del mundo entero para que puedan apoyar todas las iniciativas que se están haciendo para darle una colaboración, un apoyo a las millones de personas que están saliendo como migrantes. Y también tengo que reconocer el inmenso esfuerzo que se está haciendo desde Colombia. Y cuando hablo desde Colombia me refiero al gobierno de Colombia, al gobierno del presidente Iván Duque, que ha tenido una política de brazos abiertos a los venezolanos. A pesar de la presión, a pesar de muchas voces que han intentado que se cierre la apertura y el acompañamiento a los venezolanos acá en Colombia, el presidente Iván Duque ha mantenido una política de apoyo a la migración, de apoyo a las familias, a los niños, a las madres. En promedio, unas 50 madres dan a luz todos los días aquí en Cúcuta. Y eso es parte del apoyo que se está dando y se manifiesta no solo aquí en la frontera, sino en todo el territorio nacional. Pero necesitamos que se le pueda canalizar más ayuda a Venezuela, a través de las agencias internacionales, porque tenemos que ser muy claros. Cualquier dólar que se le dé, cualquier aporte que se le dé a la dictadura no va a ir para la gente. El aporte que se le dé a la dictadura va a ir para la estructura criminal, la estructura de represión. Por eso nosotros hemos insistido que la ayuda humanitaria tiene que canalizarse a través de las agencias humanitarias, a través de las agencias internacionales y a través del apoyo que se le pueda dar a los gobiernos que están hoy recibiendo a millones de venezolanos que necesitan ese apoyo. Y también quiero hacerle un reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales. Aquí me he conseguido con muchas organizaciones no gubernamentales, mujeres y hombres de mucha vocación de servicio, servidores públicos, que están dando lo mejor de ellos para poder atender esta profunda crisis que se está viviendo. Personas que están atendiendo a los caminantes, a las personas que tienen que transitar días enteros para poder llegar a finalmente estabilizarse. Y esas organizaciones no gubernamentales también hay que reconocerle el inmenso esfuerzo que se está haciendo. Así que quiero nuevamente decir que esta crisis que se está viviendo en el cortísimo plazo hay que darle más financiamiento, más apoyo a través de las agencias internacionales. Pero estemos muy claros, esta crisis no se va a acabar, no va a parar el flujo migratorio hasta que salgamos del dictador Nicolás Maduro. Y es por eso que nosotros insistimos nuevamente que tenemos que salir de Nicolás Maduro. El día de hoy, uno de los temas, lo que más me impresionó es que en el sufrimiento que vi y lo que hablé con mucha de la gente, me decían que tenían hambre, sí, tienen hambre física, tienen hambre de estómago, pero lo que gritaban era libertad. Lo que gritaban era libertad. Y todos ustedes pudieron ver los gritos y lo que pedía la gente es libertad. En Venezuela hay hambre de libertad y nosotros tenemos que hacer todo lo que nos corresponda. Y es por eso que hacemos el llamado a que esta crisis no sea una crisis anónima, que no se entierre en el anominimato, que no se entierre en el desconocimiento, que esta crisis se conozca, que reconozcamos el trabajo bueno que se está haciendo por parte de las distintas personas, servidores públicos, pero que se entienda también que la única manera de salir de esta crisis es saliendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Mira, lo primero es que nosotros entendamos que hay que aplicar todos los mecanismos de presión y eso pasa por continuar con la presión diplomática, la presión política, la presión comunicacional, la presión económica, la presión en todos los sentidos para que la dictadura entienda que no se puede estabilizar en esta situación de sufrimiento y de tragedia para millones de venezolanos. Porque la dictadura de Nicolás Maduro lo que quiere es estabilizarse ellos a pesar del sufrimiento del pueblo. No les importa que el pueblo hoy no esté comiendo, no les importa que dos tercios de la población en Venezuela no puedan comer tres veces al día. Y eso es lo que nos decía la gente aquí. Yo le preguntaba, ¿por qué te viniste? Decían, pues no puedo darle de comer a mis hijos, porque no puedo comprarme una aspirina, porque no tengo empleo, porque prefiero caminar sin saber a dónde voy y sin saber si voy a conseguir dónde dormir que quedarme en Venezuela sabiendo que mañana no le voy a poder dar alimento a mis hijos. Y esa es la realidad que se está viviendo. Esa es la realidad de millones de personas. Aquí me he conseguido personas no solamente del Táchira, de Meria, del Zulia, de la frontera, no. Personas que vienen de la zona centro, del estado Aragua, del estado Carabobo, hasta del Tamacuro, del estado Amazonas, del estado Bolívar. Aquí hay gente que viene de todas partes de Venezuela, que incluso también me decían que para llegar hasta acá también tuvieron que caminar las carreteras de Venezuela, porque ni siquiera tienen cómo pagar un pasaje de autobús en Venezuela para traerlo a la frontera. Esa es la tragedia que nosotros estamos viviendo en nuestro país. ¿Y qué nosotros tenemos que lograr? Organizarnos, aumentar la presión. ¿Y qué le corresponde al liderazgo político y a la gente? Mantenernos con la esperanza en alto, mantenernos con esa llama de esperanza prendida, porque la dictadura lo que quiere es que nos arrodillemos, la dictadura lo que quiere es que nosotros nos rindamos, la dictadura lo que quiere es que no tengamos la alternativa de saber que podemos salir de esta tragedia saliendo de la dictadura. Por eso tú me preguntas ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es lo que me dijo la gente aquí. Tenemos hambre de libertad y vamos a saciar ese hambre de libertad con organización, con movilización y también haciendo siempre presente que todo el esfuerzo que estamos haciendo para salir de la dictadura es por los más humildes, por los más necesitados, por la gente con la que pudimos compartir el día de hoy. Leopoldo, Leopoldo, hasta hoy no se ha podido sacar a Maduro por la fuerza, ¿no han pensado en negociar la salida de Maduro por las buenas? Mira, la propuesta por la vía de la negociación se ha intentado muchas veces, lo intentó el Vaticano, se intentó en el año 2017, 2018, nuevamente en el año 2019, es una alternativa que se ha intentado una y otra vez. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es que no hay ninguna posibilidad de que salga la dictadura por cualquiera de las vías, incluyendo la que tú estás mencionando, si no se aumenta la presión. Por eso nosotros insistimos que hay que aumentar la presión. Insistimos que hay que aumentar la presión diplomática, la presión económica, la presión política, la presión comunicacional, la presión en todo sentido para aislar al dictador Nicolás Maduro. Aislarlo porque es un criminal. Nicolás Maduro ha logrado lo que nunca había ocurrido en Venezuela, en perdón, en el continente americano. Es el primer mandatario en funciones, en la historia del continente americano, que ha sido señalado por ser responsable de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos. Primera vez que eso ocurre con un mandatario en funciones. Nicolás Maduro es un criminal y nosotros tenemos que entender que estamos enfrentando a un criminal y para eso necesitamos la cooperación de todo el mundo que sean demócratas y que crean en la libertad. Y necesitamos la organización del pueblo dentro y fuera de Venezuela para seguir haciendo presión y lograr finalmente la salida de la libertad. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la sociedad de su visita a Colombia? Mira, hasta ahora nosotros hemos tenido un día acá y el primer resultado que te puedo decir es conocer de primera mano esta crisis. Es poder conocer de primera mano esta crisis para pedir más apoyo, para que se pueda atender la crisis humanitaria y para tener más apoyo político para seguir enfrentando la dictadura. El día de ayer el presidente Iván Duque fue muy claro en el apoyo que ha dado y en el apoyo que continuará dando para que se logre el cambio político en Venezuela y tengamos unas elecciones libres, justas y verificables. ¿Cuál es tu experiencia de estar en Ramo Verde? ¿Perdón? ¿Cuál es la experiencia que he tenido de estar en Ramo Verde? Mira, la experiencia de la cárcel en Ramo Verde o en cualquiera de las cárceles de Venezuela es muy dura. Hoy, te comento ya que estás preguntando eso, me acabo de conseguir con una persona que estuvo en el mismo edificio donde yo estuve, donde yo estuve casi cuatro años y la verdad es que para cualquier persona que haya transitado por la cárcel en Venezuela como preso político porque es peor estar en la cárcel en Venezuela como preso político que como preso común porque al preso político lo buscan humillar, le buscan asfixiar permanentemente cualquier espacio de libertad y de respeto a sus derechos y por supuesto que la cárcel es muy dura pero también endurece. La cárcel o te quiebra o te hace más fuerte y yo le doy gracias a Dios que a muchos de nosotros que nos ha tocado por razones políticas haber transitado por la cárcel la cárcel nos ha hecho más fuertes y nos ha renovado todos los días nuestro compromiso de seguir luchando por la libertad de nuestro país. ¿Hubo alguna negociación con algún sector del chavismo como ya lo hemos escuchado en los últimos días que se ha estado mencionando para un número uno que tú salieras de la cárcel y número dos para que pudieras huir de la dictadura en Venezuela algunos sectores del chavismo colaboraron en eso? Absolutamente ninguno absolutamente ninguna colaboración por parte de la dictadura yo no estaría aquí hablando contigo si eso fuese el caso bueno ¿se queda mañana para la consulta? ¿se queda mañana para la consulta? ¿por qué viste aquí? ¿qué viste? ¿qué implicaciones tiene para ti en tu visión de tu país? bueno siquiera te la doy después a ti a menos que quieran bueno mañana el día el día de mañana el día sábado perdón hoy es 11 mañana 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 el día el día de mañana 12 de diciembre tenemos la consulta popular la consulta ciudadana que ha convocado el presidente Juan Guaidó y la asamblea nacional para continuar empujando para iniciar una nueva etapa de lucha de organización y de movilización ya han habido millones de personas que han mostrado su interés en participar en esta consulta y estoy seguro que mañana van a haber muchas personas dentro y fuera de Venezuela aquí en Colombia hay 35 puntos en el que los venezolanos van a poder manifestar su apoyo para esta consulta las preguntas de la consulta son muy concretas primero el rechazo al fraude electoral del domingo pasado segundo la convocatoria a unas elecciones presidenciales y parlamentarias justas libres y verificables y tercero la solicitud a toda la comunidad internacional para que aumenten el nivel de presión para proteger al pueblo de Venezuela y ayudarnos a alcanzar la libertad y elecciones libres en nuestro país muchas gracias a las elecciones